Buen día, Paola Charma en la Casa Sorredora. Bienvenido a mi canal y si es nuevo, los invito a suscribirse ya que toda la semana vamos a sacar bastantes videos sobre todo lo que necesitas saber sobre el pensacola y sus alrededores. Hoy estamos en la casa modelo Cali, construida por D.R. Horton. Cuatro cuartos, dos baños y un poquito, casi 1800 pies cuadrados. Bueno, empecemos el tour para enseñarles. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!